Eso dice mi gente Hoy a mi negrita la quiero Y por ella me muero ¿Me vas a abandonar? Ay, mamá Claro, como me ves vieja, enferma Yo ya me veo vieja, sola En una casa chiquita, llena de cuchitriles Tirándole chancretazos a los gatos Ay, mamá, tú ya vives en una casa chiquita Llena de cuchitril Y tú le lanzas chancretazos a todo el mundo ¿Ves cómo me trata? Tú te conformas como a abandonarme También me vas a dejar Mamá, y no es lo mismo ¿Viste? ¿Viste? Ya, mamita, ya Pero es que tienes que entenderme, mamá Tengo que recuperar a mi marido ¡Niños, vamos! ¿Qué? También te vas a llevar a los niños Me vas a dejar completamente sola ¿Por qué no me los dejas a los niños? Para sentirme acompañada Los vas a llevar a sufrir a esa peña Ya, 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 mamá Está bien, te los voy a dejar aquí Pero solamente por un tiempo Hasta que mi negrito me consiga a casa ahora que puedo Yo soy como una puñalada al corazón, Génesis Yo siento que hasta me duele el pecho ya Ay, mamá, empezaste No, es verdad, hija Ay, me duele el brazo Creo que me va a dar un impacto Te lo juro, me hago Mamá, ya, por favor Ay, ya, ya Se te cayeron 10 dólares ¿A dónde, niña? Sí, viste Con la plata no se juega, Génesis Y con la salud tampoco Me voy A dar algo Se me bajó la presa Yo no estoy en la vista Buenas 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 ¿Cómo estás? Buenas Buenas ¿Hola? Perdón, aquí es donde editan los talleres de actuación Así es, esta es la escuela de actores Aprenda la técnica de Víctor Rivers Y yo soy Víctor Rivers Así que pasen No, 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 espérese, espérese Es que tengo que irle a avisar a la gente, pues ¿La gente? Claro, pues Si hay artísimos allá afuera Yo ya vengo, ¿ya? Ya, ya, vaya, vaya, vaya No se preocupe Un segundito Dame, dame, un segundito ¿Aló? Sí Sí, claro, la escuela de actuación Cupos Tengo un montón ¿Cuántos son ustedes? ¿Ya? Oiga, oiga Cuidado no se hacen cupos Porque allá afuera somos bastantes Bastantes, ¿cuántos? Unos 28 más o menos 28 Eh, sí, sí ¿Cuántos son allá? Ocho No se preocupe, no se preocupe Hay cupos para todos Sí Ya está Usted no se preocupe Que como sea Le encontramos cupos Espera, porque nosotros llegamos primero Yo sé, yo sé Yo sé, yo sé Yo sé que llegaron primero Pero voy a tener que ¿Sabe lo que voy a hacer? Voy a hacer una selección Una preselección De todos mis alumnos Porque no puede venir cualquiera A la ¿Qué? Estoy haciendo el casting ya Estoy a punto de llorar Aquí está la lágrima Fíjense bien Aquí está la lágrima Pero es que yo Es que si no me sale el drama Me sale la comedia De la risa al llanto Del llanto a la risa Dígame, dígame, por favor Estoy preseleccionado Usted está preseleccionado Usted es mucho mejor que Martín Callas Por favor, claro Muy bueno, muy bueno Entonces, sí Sabe que no perdamos más el tiempo Y yo voy a decirle a mis compañeros Ya de una vez para entrar Vaya, vaya, vaya Gracias Hay que hacerle casting a todos igual Pero vaya, vaya Gracias Negrita Negrita Bienvenida, por favor Pasa, Negrita Pasa, pasa ¿Me estabas esperando aquí en la puerta? Claro que sí, Negrita linda Te estaba esperando aquí en la puertita Mi amor Qué romántico Sí, Negrita linda Es que te lo juro Que desde que sabía que tú venías para acá Yo me comencé a poner así como crudito, negra A ver, negro Recuerda que somos novios Yo sé, Negrita linda Pero ya es hora como que me asciendas a marido, negra ¿Sí o no? No, poco a poco No, poco a poco Yo sé que poco a poco, Negrita linda Pero es que ya tú sabes cómo yo me pongo Y me comienzo a poner Ya, ya No, no, Negrita No te pongas así A partir Ya, Negrita Es que me pongo mal Ya, sí, Negrita linda Discúlpame por haber llegado un poquito tarde Pero es que ¿Qué? Mi mamá ¿Qué pasó con tu mamá? ¿Qué te hizo esa señora? ¿Qué te hizo esa señora? Dios mío Siempre tiene que ganar los momentos No le digas nada mal a mi mamá Que no hizo nada malo Al contrario Yo le di un golpe Ay, no me digas Este golpe se murió Por fin Adiós, señora Se fue Ahí está Ay, ya te... Me digo... Me refiero a un golpe emocional ¿Cómo un golpe emocional? Es que me le fui de la casa ¿Cómo te le fuiste de la casa? No entiendo Sí Porque me vengo a vivir aquí contigo Ay, negra No, espera, espera un ratito, Negrita ¿Te vienes a vivir acá conmigo? Sí Pero, Negrita linda ¿Y dónde están mis enanitos? ¿Mis hijos bellos? ¿Dónde está Genesita Del Finchito Genarito? ¿Dónde están mis hijos? Ellos se van a quedar ahí Con mi mamá Por un tiempo Nada más, negro Pero, Negrita linda Tú sabes que yo no puedo vivir sin mis hijos Tú sabes que yo soy muy responsable Padre responsable Que quiere estar con mis hijos Sí, Negrito, yo sé Pero de todas maneras Tú también tienes que pensar Que este es un lugar Así como nocturno No es un lugar para ellos Aquí hay mucha gente Aquí se vende comida No, pues, negro Tienes razón, negra Tienes razón Sí Recuerda que esto es una peña Tienes razón Aparte, tú duermes cómodo aquí en la oficina Pero aquí duermen hasta las vecinas en la cocina, por Dios También tienes razón Y aparte estaba pensando en que aquí podemos estar solitos un tiempo nosotros Que hace tiempo no estamos No sé Bien tienes razón, negra linda Yo me estoy dando cuenta de algo, negra ¿Sabes que? Como que, no sé Como que te estoy viendo que te estás poniendo crudita Tú también, ¿verdad? No Ay, no digas que no, negra No digas que no Porque mira No te masegas así Mira, es que tú también me pones así ¡Ay! ¿Qué? El tallo El tallo Se te está cayendo el tallo de las rosas Mira como se te están haciendo pedazos Agarra, mi amor Ay, negra No te rías Yo te conozco ¡Grosero! Te conozco Dime que no se llama o no se llama tallo esto Entonces, ¿cuál es el problema? Ahora sí sigamos Bien que estamos Nada, que somos novios No, mamá, pero me he comprado No Deja, deja desbaratar esa rosa Deja, deja desbaratar esa rosa Préstamelo un ratito Hola, mi amor Hola ¿Y esa funda? Toma ¿Eso qué tiene? Hace un rato te fui con ese vestido Por cierto, ¿qué haces con ese vestido? Se te ve el sostén, mi amor Ese es el piquete ¿El piquete? ¿Qué? ¿Te picó algún musculo? Ay, no, no Es chistoso, mira Aquí está Un queso Toma Y con esos tres verdes Yo creo que tenemos para tres días de comida ¿De qué hablas? Esto ni siquiera es un verde completo, mi amor Eso es lo que hay y eso es lo que vamos a comer No, no, no ¿Qué vamos a comer? No, no, no A ver, no empieces a discutir En serio, Carlos ¿Cómo me diste? Grita, linda Negrita, linda Te lo juro, te lo juro Que cada vez que estoy cerca tuyo Siento como un corrientazo Pero así que me viene desde arriba Abajo al cuerpo y todo, todo, negra ¿Un corrientazo? Un corrientazo Que tú no te imaginas, negra Tú no te imaginas El corrientazo ¿Qué pasa, negra? Está escogiendo un cable ahí, pelado Por Dios ¿De qué me dicen, negra? Con razón, con razón Ay, ay, negra Me va a hacer de un infarto No, no te preocupes, negra, linda Pero es que es la verdad, mi amor Cada vez que estoy cerca tuyo, mamita linda Siento un corrientazo aquí Que no solamente me llega al cuerpo en general Sino que va directo al corazón, negra Buena idea Buena idea, negrita Mira, voy a escribir una canción Y le voy a poner ese nombre Corrientazo al corazón ¿Te imaginas, negra? ¿Te imaginas eso? Te da bien Sí, sí Oye, negra Ya que estamos así Mira, yo escribí una cancioncita Porque estaba muy inspirado en ti ¿En serio? Yo quisiera que tú la cantes conmigo ¿De verdad? Es muy bonita Mira, cantas tú una partecita así Y te vas yendo por la música, ¿verdad? Y ahí canto la otra parte yo Y después al último la hacemos como que así en dúo Porque tú cantas bonito también Yo sé que te va a gustar Mira, 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 negra, negra, linda Espérate ¿Cómo me dijiste? ¿Víctor? No, no, no ¿Cómo me dijiste? Ah, es que creo que vi al niño Al niño le dices Carlitos ¿Cómo me dijiste? Bueno, cuando estoy en los vagas con él ¿Cómo me dijiste? ¿Cómo me dijiste? Por Dios No nos hagamos los tontos ¿Cómo me dijiste? ¿Cómo se llama tu ex marido? Habla ¿Cómo se llama? Carlos ¿Ca qué? Carlos ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Carlos Vaca Carlos Vaca Sí Ahí está, eso es Lo extrañas ¡No! Eso es, lo extrañas ¿Cómo se te ocurre decirme el nombre? Porque no Mira, coge tus verdes No, no, no me hables esto No, que no me gusta Coge tus verdes Cógelos Carlos Carlos Cálmate, Carlos No me llamo Carlos, ¿ah? Siente Hoy te digo que te amo Estoy solo y te llamo Siente Que perdones mis errores Regresa dejando atrás Lo chancleteado Vuelve 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 Nego Si supieras Como te amo el mundo He subido y he bajado el llanto Estoy aquí Pues mi verdad Vivo, buscándote en la calle, estoy crudido Y tengo la esperanza que vuelvas Pues mi lealtad vive en ti ¡Negra, linda, negra! ¿Te gustó, te gustó? Me encantó, de verdad que somos muy buena pareja Claro, negra, ¿quién quita que al final nosotros seamos así como los pimpinela negra? Y después nos ganemos hasta unos óscares ¡Uy, sí, negrito! Así como esa Lady Gaga con el Bradley Cooper ¿Quién es la Gaga? ¿Cuál Gaga? ¿Cuál tartamuda? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Qué escupe? Yo no entiendo quién es eso, negra ¿Qué hablas, negro? No, me refiero a la película Nace una estrella, ¿te acuerdas? ¡Ah! 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 Negro de mi alma Me mides y me pongo crudita Negro ¿qué te pasó? ¡Ah! 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 mujer en una de esas cosas que hicieron premios ni sé qué cosa. Se tiró como media vaca ahí encima y dije, no, que las carnes por aquí, que las carnes por allá, porque dije que era una vestimenta, que una moda. No, señora, usted no me va a venir con sus locuras ahorita. No, negro. Ya la Lady Gaga ha cambiado con el Cooper. ¿Qué, qué, qué, qué Cooper? No, nada, negrita linda. Mejor quítate esa idea de la cabeza y yo me voy alistando para el show de esta noche. ¡Listo! Ay, bien, dice el refrán. No hay mal que por venga y no venga. Uy, se siente una paz en esta casa. Agapito, estamos solos. Sí, qué tristeza. Antes esta casa estaba llena de gente y ahora solamente están los niños. Pero como que si ni estuvieran, porque en la mañana se van a la escuela, en la tarde se van a la casa y los compañeritos hacen las tareas y en la noche solamente vienen a dormir. Bueno, Agapito, mírale el lado bueno. No tenemos que preocuparnos por darle de comer a medio mundo. A mí no me molestaba. Claro, tartosa, porque tú no cocinas. En cambio, yo tenía que sudar la gota gorda para darle de comer a medio batallón y lavar la ropa. Ay, ni me quiero acordar. Eso fue un trauma para mí, Agapito. Yo no sé qué hacía el que se hicimos con esos calzoncillos. Mi amor, ¿usted solamente se acuerda de las cosas malas? Bueno, porque eran muchas. A ver, ¿y las cosas buenas? Las cosas buenas, a ver, dígame, ¿no extraña a nadie? Bueno, sí, extraño a mi hija Génesis. Mira, yo siempre viví con ella, Agapito, y ahora que no está, me duele el corazón. ¿Viste que se siente feo? Uy, ay, ¿por qué me pega, pues? Porque me haces acordar, Agapito, que se fue Génesis. Yo me había hecho la idea de que íbamos a estar solitos aquí encerrados, pasarla bonito, pero no, tú vienes, y me metemos de Génesis. ¿Y si no vuelve Génesis? Ah, no, yo sí me vuelvo loca, Agapito. ¿Qué más todavía? Contigo me desquito, ven, Fiacuchota. Ven acá, ven acá. Morate, morate. Ven, 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 ven. Salve, salve. Buenos días, mi amor. ¿Cómo amaneciste? Ay, yo dormí como piedra. Facundito, Facunda, Facunda. Ay, no, pues, pero, pero si está frío, se murió. Uy, uy, ay, no, no, no. ¡No! ¿A dónde pongo esto? A ver, ponlo aquí al lado del escenario, encima mejor. usted me va a ayudar, cosa que si trabajamos juntitos, nos conocemos más. qué manera, por Dios, hay que hablarle fuerte, porque es malcriado. Pero, rompeme, rompeme y te rompo la cabeza, porque... Ay, tranquila. Oye, Justin, ¿qué? Pero, todo esto son adornos navideños, ¿sabes? O sea, desconozco el presente, porque a mí esto fue lo que me dieron para... Ya, hablando en serio, es lo que hay, Doña Genesí. Es que usted también póngase a pensar. Don G, Don G presentándose aquí en este escenario, todo pelado. No pega, hay que decorarle, pegarle su decorada. Aparte, porque no pudimos contratarle a bailarina, porque usted como es tóxica, enferma, ya, mejor deja ver qué hay, ya. ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad! Ay, ¿tú qué te crees, mi hijita? Mamá Nuela. Oiga, pensándolo bien, sí, ¿no? Mamá Nuela, mamazota, mamazuela. Solo me burló de su Navidad a mitad de año. Pues no, no son ningunos adornos de Navidad. Lo que pasa es que vamos a arreglar bien bonito el escenario para que Don Genaro venga a dar su espectáculo. ¿Genaro? Pues no, mi amor, aquí la única que va a ser diva de la Tecnocumbia soy yo, mami. A ver, mi hijita, ¿cómo te explico? Tú estás mal ubicada en esta vida, la verdad. Tú tienes que ponertes a trabajar. Eso sí tienes que hacer, porque de ahí lo único que he escuchado son promesas del productor. Así que eso no es seguro. Lo único seguro que tienes es tu trabajo y tienes que cuidarlo, porque estoy así de que lo pierdas. ¿Me estás escuchando? Así. Pues no va a ser necesario, mami, ¿sabe por qué? Porque renuncio, mija. Ay, cállate, no seas loca. Vas a perder de tu trabajo, el pan que te hará de comer todos los días, ya. Shhh, date, querido. Perder, mi amor, yo jamás pierdo, mami, yo solo gano. Y van a ser ustedes los que me van a rogar a mí que venga aquí a este lugar de Quinta, mija, como diría usted, mami, never, chola. o sea, nunca para que le entiendan. Ay, mi productor. Hola, hola, ¿cómo estás? Mi amor, bien. Bien. Servicio, al fondo a la derecha. No, mi amor, no es contigo. Servicio, ven, tráeme la carta, mami, ven. A comer niños. ¿Qué? ¿Vamos a comer niños? Ay, quédate la boca, tartoso, prefiero que los niños vengan a comer, de comer. Ay, es que me acordé de la película que vi anoche, Hacer y Gretel, y a la bruja que come niños. Que ya te está dándole a la vejez. Despabilate, despiértete, Agapito. Tú ves mal, escuchas mal, y estás olvidando las cosas. Uy, mi hijita, tú no vas a llegar a los 70, bueno y sano. Mi amor, ¿y los niños? ¿Qué niños? ¿Cómo qué niños? ¿Que ya se olvidó? ¿De qué? A ver, Agapito, si yo me hubiera olvidado algo, yo te hubiera dicho para que me hagas acuerdo. ¿Pero cómo le voy a hacer acuerdo si usted no me ha dicho nada? ¿De qué cosa? Le falta suerte, Agapito. Uy, ya se está olvidando que llamó a los niños. Yo creo que ya le está cogiendo la vejez. Y después a mí me dice que yo soy el veterano. ¡Víctor! Amor, ya está el desayuno. ¿Y eso hiciste con los 75 centavos? Claro. ¿Cómo? ¿Cómo que cómo? 25 centavos el queso, 25 centavos el verde. ¿Y los otros 25? Ah, cierto. Aquí está. Tu café. Ya. Bueno, vamos a ver qué tal está. Ajá. ¿Y este café qué es? Arábico, robusto. ¿Qué pasó? Aguachento, mi amor, está malísimo. Está muy malo, mira. Por Dios. Bueno, ya, ya. No tiene ni color. No tiene ni color. No tiene, no, el verde. No, espérate, ¿este es el verde que trajiste de la tienda? Sí. No, no, esto tiene pesticidas, mi amor. Tiene estas cosas para que les ponen, no, son químicos. Tú sabes que yo soy vegetariano orgánico. Ay, yo no puedo comer cosas que van en contra de la naturaleza. Papito, aterriza algún momento de tu vida, porque resulta que nosotros somos clase media para abajo. Sí. Y en esta chiles, seremos vegetarianos orgánicos con pesticidas, y sin ellos no me importa. Come. No voy a comer eso. Insiste en darme, ¿esto le hacías también a Carlos? ¿Estás loco? A él le gusta el patacón mucho más tostadito y el... A ver, cuéntame más. Cuéntame más. Ay, ¿qué le hacías a Carlos? Víctor, ya. Te puse la cascarita y caíste. ¿Qué más? A Carlos, y te ríes encima. Te parece gracioso, te parece chistoso que me cambies el nombre. No, mira cómo me río. Es que me estoy divirtiendo un montón. ¿Cómo me llamo? ¿Cómo me llamo? Dios mío. ¿Cómo me llamo? ¿Cómo me llamo? ¿Cómo me llamo? ¿Estás segura? Ay, Dios. Porque yo ya no lo sé. Yo ya estoy dudando de mi nombre, inclusive. no entiendo. Dudo de mi existencia. Dicho amor, vida, corazón, tesoro, así no hay pierde. Ah, claro, como un general, no un genérico. Claro. Así como decir cualquier cosa. Amor. ¿Y a quién nomás le dices amor? A ti. ¿A mí? ¿Y a quién más? A Junior. ¿Y a quién más? A mi hija. ¿A quién más? ¿Por qué piensa? ¿Por qué piensa? Que esté pensando si a Fátima le digo mi amor o no. ¿Por qué le vas a decir mi amor a Fátima? Porque tengo un cariño fraternal con ella. Ah, Ya ella ha estado conmigo en las buenas y en las malas. No, 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 ¿Qué haces? No, no, esto es el colmo, mamá, por Dios, ¿qué hace este hombre metido en mi cama? Es que, no, no, ya sé quién es el Facundo, ¿por dónde entró? Yo te lo puedo creer, mamá, te lo juro por ti, yo te di mi cuarto para que estés cómoda y metes a este hombre y en mi cama, eres demasiado y él es un conchudo. Señor, a ver, a ver, a ver, a despertarse, por favor. Yo sé, se lo ve muerto de sueño, pero es demasiado conchudo que me está escuchando que yo hablo, se hace el dormido. Vamos, de verdad. ¿Muerto de qué? De, 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 se murió, está muerto, se acabó. Basta, 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 qué puta, basta, ay, no, me muero, me muero, me muero, me muero, ¿cómo es eso que se murió? ¿Me da un ataque? Por Dios, por Dios, ¿cómo puede ser? Mamá, no necesitamos ayuda, por favor, ¿y ahora quién va a venir ayudando? Por favor, Dios Dios santo, me muero. Más, 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 más. Irresponsabilidad, ni qué falta de criterio y seriedad en la vida. Ahora, vaya a saber quién es el padre. Vaya a saber. Sí, Lili, por favor, dinos quién es el padre. Tres familias. Somos excelente, eso dice mi gente. ¿Qué te pasó? Nuestro amor guardarás porque mi propia sangre es mi mayor rival. Porque si ella está bien y yo estoy bien, tú te picas, traidor. ¡Quiero romper todo! Ese tema, ese tema es bueno, ese tema tiene potencial, es bueno. Pero, pero no es mejor que el mío, ¿cierto, mi amor? No, bueno, sí y no, no sé, sí y no. Ah, no, mi amor, discúlpame, pero usted me dijo que yo voy a ser la diva de la Tecnocube. Sí, pero no tanto, no tan diva, no tan diva. Mi amor, ¿le pasa algo? Mira, la verdad, la verdad que no sé qué me pasa, no sé qué me pasa. Ayer te veía de otra manera, te veía realmente, para mí ayer eras una diva, pero hoy, hoy no sé, ¿será que habrá más luz que él? Pero, pero hoy ya, no sé qué hago acá, mirá, no sé qué hago acá, no sé qué. Mi amor, pero ayer no le gusto, papi, o sea. Mirá, ¿sabes qué pasa? No, 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 yo no estoy bien, yo no estoy bien, no estoy bien porque ya perdí plata con Genaro y ¿sabes qué? Génesis, no quiero perder a Génesis, Génesis sí tiene la pasta para ser una diva, Génesis es una diva en todo el sentido de la palabra, esa es, pero, esa es, y yo. Es con Génesis la cosa, vos, vos pagas la cuenta. ¿Qué? Sí, pagas la cuenta por favor, pagas la cuenta que me tengo que ir, me tengo que ir, Génesis, 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 tengo que buscar. Uy, debe de haberle puesto más, sígueme, sígueme. Proctor. Un segundo, bueno, espero que le haya gustado la comida y aquí está la cuenta. Hay un problema, papi, yo no tengo plata. Al descuento, ¿y con quién, mija? Con la cocina, a lavar plata, mi hijita. muere, moca, muere. Uy, mi Yoko está matando moca, pero yo no veo ninguna. Muere, muere, muere. Uy, ha sido una manchita. Uy, yo creo que se está volviendo loquita. Ay, ay, mi sier... Necesito su ayuda. A ver, tranquilízate primero, mi hijita. Estoy tranquila. Ay, entonces habla. Ay, no sabe lo que hice. Resulta que le dije a Víctor Carlos, o sea... ¿Qué? Ay, pero que eres loca, niña. ¿Cómo le vas a decir el nombre de tu ex a tu actual marido? Pero, ¿cómo se te ocurre? Yo sé, yo sé. Bueno, tranquila, que yo tengo una técnica para que tú no vuelvas a cometer ese error. Mira. Oye, Fátima, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Cuál? ¿Cómo tú haces para sobrevivir con lo que ganas? ¿Qué cosita? No te ofendas, quiero decir, ¿cómo haces, por ejemplo, para tener todo esto si tú no tienes plata? Mira que hay yogur, leche, jugo, frutas, patacones, bolón, pan, huevos. Fío en la tienda, pues. Pero Carla hace lo mismo. Uno tiene que aprender a fiar con estilo, buscarse el primer gil en una tienda y fiar es todo lo que se puede. Mira, uno va y fía, espero lo que más puede, lo que más pueda comer. Ya. Después uno va pagando poquito a poquito y uno le dice, ¿sabes qué? Anótame el cuadernito, anótame el cuadernito y listo. Bueno, ya, 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 ¿por qué mejor no hacemos otras cosas? ¿Por qué mejor no tú me prestas un dinero, yo compro mi comida vegetariana y luego te pago? Porque yo no sé qué es lo que tienen todos los maridos de mi patrona que enseguida quieren vivir a costa de una. No, perdón, perdón, dijiste todos los maridos. Creo que te refieres a los ex maridos y no creo que sean tantos tampoco, no, son muchos. No, sí, a toditos los maridos, de eso les estoy hablando, si toditos enseguida quieren fiarle a uno, si le contara a Mireille primero. No, no, mejor después, siga. Sí, mejor después hablamos de eso. ¿Qué pasa, Lulú, cuenta? Necesito que lo deje venir a Capito en este instante a mi casa. ¿Qué pasa, colorada? Estamos ocupadas, mira quién tengo aquí, Oli. Colorada, tengo que contarte un chismerillo de esta colorada. No sabes que le dijo el nombre de su macho actual a su ex macho. A ver, no, no, no. A ver, lo que quiero decir yo, Conta, es que le dije el nombre de mi ex, o sea, de Carlos a Víctor. Ya, bueno, eso mismo dije, mi hijita. Ay, pero si no pasa nada. Eso es fácil. Puede decirle que así se llama su entrenador, o que así se llama su maquillador, o así se llama su chef. Ah, pero tú eres loca, colorada. Esta es chida, no tiene nada de eso. Ya, pues ya. Bueno, eso es fácil de reemplazar. Se le puede decir que así se llama el de la tienda, o el que vende pan, o el del bus, cuando le cobra y ella se sube al bus. O sea, que tú me estás sugiriendo que diga, que como estoy rodeada de Carlos, o sea, de hombres que se llaman Carlos, entonces por eso se me pudo salir el nombre. Da, odio. O sea, eso es una técnica viejísima. Bueno, a todititos le dicen de la misma forma, menos el nombre prohibido. Mi negrito, mi bebé, mi amor, mi precioso, mi pellejudo, mi osito, ya sabes, menos el nombre. Eso fue lo que yo hice, pero después. Bueno, la verdad que yo a todos le digo tutitutito. Y usted sí que son las maestras de la infidelidad. Ay, ¿qué cosa? Ay, ¿qué? Quiero decir que ustedes son las maestras de hacer ver que una equivocación podría sonar infidelidad, pero que no la es. ¿Eso sí? Disculpe, señorita, la llamada era conmigo. Yulú, ¿para qué me necesitas? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué le pasa? Agapito, necesito que vengas ya urgente para acá, por favor. ¿Para qué? Son temas legales, hay muchos sapos, así que ven que acá te cuento. Ay, ¿qué le pasa? Bueno, enseguida voy. Mi amor, ¿puedo ir? Está bien, anda Agapito. Eso sí, cóbrale harta plata a la colorada, porque se tiene harta plata. Ey, todavía no corta el teléfono, te estoy escuchando. Era una bromita. Tocota, Irresponsabilidad, qué falta de criterio y seriedad en la vida. Ahora vaya a saber quién es el padre, vaya a saber. Sí, Lili, por favor, dinos quién es el padre. Sí, por favor, Lili, 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 Lili. ¿Qué te pasó? En serio, mira, préstame, préstame un billete, lo que pasa es que ya estoy, ya estoy por empezar el taller de actuación. Es un éxito, tengo como 30 inscritos, te voy a pagar, créeme, Es un montón de... ¿Eh? Ahí está Ya empezaron a llegar Yo de ti me aparto y abro espacio Porque es un montón de gente que va a entrar aquí ¿Será? Yo mejor sigo comiendo Bienvenidos, chicos Al templo de la acuación Buenas ¿Qué tal? Buenas, buenas ¿Cómo estás? Buenas, buenas Hola ¿Qué tal? ¿Y el resto? Lo que pasa es que los demás muchachos Decidieron que ya no iban a venir ¿Por qué? Lo que pasa es que se abrió un curso con Don Day Ya tú sabes quién más Y más enseña a rapear y todo Pero profe, tranquilo que nosotros ya estamos aquí Fiel a la causa Así es Qué bueno Lo que sí es que tendrá que esperarnos un poquito con la inscripción Porque estamos chiros Sí ¿Por qué? No entiendo A ver, profe, es que siendo honestos en comparación al otro taller Eso ya está carito Está carito Está carito, pero hay nivel Y bueno, también comparando con el otro muchacho que da Y también rapean Claro Un momento Entonces, si no van a pagar ¿Qué hacen aquí? ¡Ya! ¿Qué pasó? ¿Qué hacen aquí? Mire, profe, lo que pasa es que nosotros vinimos Porque queríamos saber si es que es posible Que usted nos pueda Fiar Si ve Ellos pianen grande Le sacan la cabeza al primer gil O sea, usted Bueno, por Dios No puede ser que se haya muerto ¿Cuál es este karma? Dios mío Dios mío ¿Qué cantidad de muertos que he tenido en mi vida? No lo puedo creer Ay Dios No lo puedo creer OMG Tutito Tutito Pichorro Pichorrito Ay no Ay no Lo maté ¿Por qué se fue esto? Ay no, 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 no Señor, ¿qué le pasa? Casi me da un infarto Ay no debería haber dicho esa palabra No Ay no, no, no La policía nos va a hacer preguntas Y de nuevo un juicio No, no, no Por favor Y a Gapito que no llega No puede ser No, no, no Yo quemo esa gama Agapito Dígame mi amor Agapito No es para asustarte Pero Ahí en el cuarto Al fondo Vi a unos niños durmiendo ¿Y? ¿Cómo que ahí? Agapito Esas almitas Necesitan descansar en paz Hay que rezar por ellas Mi amor Son tus nietos ¿Mi hija con hijos? Sí Con el feísimo Sí, ya te olvidaste No, no ¿Cómo me voy a olvidar? No, no No mi amor Te sientes bien Muy bien Estoy bien Es que últimamente Te estoy olvidando las cosas Mi amor Cuida Todo lo que dices Me estás llamando vieja No, no, no Mira Lo que pasa es que Yo esto tengo que hablarlo con Génesis Porque no es posible que te estés viendo las cosas Estás diciendo cosas que no vienen el caso Tranquilo Tranquilo No pasa nada Yo estoy muy bien Anda tranquilo Seguro Seguro mi amor Porque la señora Lulú me llamó Sí, sí Anda Anda Agapito Anda Oh, oh, oh Agapito ¿Y si le vas a decir a Génesis? Claro Por supuesto que le voy a decir Algo extraño pasa Está bien Chao mi amor Cuídate Eso Agapito Cuéntale Cuéntale a Génesis Que estoy vieja Y que estoy loca A ver si así regresa Lo que ella tiene más bien se va a desarrollar Y con esta sopita de pichón Uy, ahí se va a poner mejorcita Ay, pero ni que mi hija estuviera malita del pulmón No Del pulmón, no Pero de la panza, sí ¿Qué te pasó? Doctor, ¿y usted podría decirnos quién es el padre? Yo no Oiga Yo no puedo adivinarlo Lo que estoy completamente seguro Es que usted espera un bebé Sí, disculpe, pero yo quiero una segunda opinión Eh, Lucas, no interrumpas por favor al doctor ¿Sí? Pero es que Lidia, ¿cómo puede ser que esté embarazada? Ah, ¿cómo? ¿A razón de qué? ¿A cuenta de qué? ¿Cómo puede ser que esté embarazada? Lo siento Tengo años de experiencia Y la señorita está embarazada Qué horror Qué irresponsabilidad Qué falta de criterio y seriedad en la vida Ahora vaya a saber quién es el padre Vaya a saber Sí Lili Creí Por favor, dinos quién es el padre Este Si le digo que el hijo es de su marido Mi hermana se moriría Nunca me va a creer lo que pasó Eh, no No puedo decirlo Gracias Dios ¿Cómo? ¿Qué? ¿De qué? Gracias Dios, ¿qué? Correcto, gracias Dios Gracias Dios, estoy agradeciendo a Dios Qué malagradecidas que solo no se dan cuenta ¿Ah? Que pensábamos que se iba a morir Está a punto de morir tu hermana Y por suerte ya se salvó Gracias Dios, señor Padre por esto Aquí está la lista de los exámenes de sangre Que tiene que hacerse Señor, yo te agradezco Una partida para la náusea Doctor Muchas gracias Sí Cuando tenga los resultados viene mi consultor Ya la fuiste y sanada Ok Listo doctor, yo lo visito Y si me disculpan tengo que ver a otros pacientes Un milagre Bueno, lo acompaño para pagarlos, ¿sí? Gracias Así que encargaste un bebé a París Cuállate, no seas estúpido Increíble esto, ¿no? ¿Y ahora cómo? ¿Qué? ¿Sabe Dios? ¿Ahora cómo? ¿Te das cuenta por andar de tu vida de hippie? Mi forma de saber quién es el padre Y hacer un misterio de la vida Por Dios, no seas tan cínico Que tú sabes bien Quién es el padre de esta criatura Es un abusivo, traicionero Que por desgracia es mi cuñado Lo siento, pero no Sin pista hasta te puedo dar ¿Hasta te puedo decir quién? Tengo una idea No quiero hacer nada Tengo que llevar todo esto a la bodega Y no quiero hacer nada Extraño a Cástula ¿Qué te pasa, Casimiro? Que extrañas a tu mujer Ay, yo sé Yo sé Tenemos hambre Yo lo sé Pero entiende algo No hay mujer que nos cocine en esta casa Aparte, no hay nada que comer Eso es lo que yo quería escuchar Doña Soyla, ¿qué es aquí? ¿Cómo entró? Oye, mi hijito Te traje una comidita No, no era que se moleste Uy, es seco de gallina Qué bueno que se molestó Ay, muchas gracias Come, come tranquilo, mijo Ay, qué rico Oiga, ¿cómo así me trajo comidita? Me vio cara de necesitado, ¿no? Ay, no, mi hijito Es que yo me dije Casimiro es un perfecto inútil Así que Soyla Vamos a ayudar a Casimiro No seamos malas Muchas gracias Eh, ninguna gracias Todo es por un módico precio ¿Cómo módico precio? Sí, cinco sucrecitos No, no, no A ver, no, no, no Eso ya estaba tuqueado Lo pusiste de la boca Ya comételo todo Son solo cinco sucrecitos, mijito Apóyate en un negocio Tú debes apoyarme Ya, pero puedo llorar ¿Cómo? Sí, mejor llora todo lo que quiera También rico Bueno, y repítame otra vez, vecina ¿Por qué está aquí? A ver, le explico No es que yo sea chismosa, no Lo que pasa es que me enteré Que la carmita estaba maldita de salud Y ya, pues, entonces Le preparé esta sopita de pichón Oh, no se hubiera molestado Ya carmita está mejor Se compuso ¿Se compuso? No, ahí sí que no creo Lo que ella tiene Más bien se va a desarrollar Y con esta sopita de pichón Uy, ahí se va a poner mejorcita Ay, pero ni que mi hija Estuviera malita del pulmón No Del pulmón, no Pero de la panza, sí No entiendo, vecina Pero como usted es tan insistente Páselo, pásenlo Bueno, con permisito ¿Qué pasa? Bueno, no pasa nada Solamente que me enteré Que la carmita está malita Y bueno, para que no se ande desmayando Le traje esta sopita de pichón Buena idea, vecina Buena idea Pase, pase Ah, no Pero me gustaría más que la llame Para que ella venga Porque yo tengo buen ojo A lo mejor ya atiendo con lo que tiene Ay, no Esta vecina vino a ser la gran dota Lo mejor me voy ¿Qué te pasó? Eso es más conocido como Domingo 7 O también como el sinónimo de Metida de pata El mal de los nueve meses O lo más popular Premies Tres familias Somos excelentes ¿Qué te pasó? Buenas Buenas, vecina ¿Cómo estás? Bien ¿Tienes arroz? Claro que tengo arroz Sirves usted Espere un momentito Espere Que mi hijito No se hace así No se despaca Yo la atiendo Gracias Disculpenlo Este muchacho está triste Estoy con un sentir Tranquilo, tranquilo Que yo le despacho Me da dos libras Dos libras ¿Tienes arroz? Dos libras Dos libras Una Y dos A ver, déjeme ver Creo que le falta un poquito Ya Con yapa y todo Tenga ¿Estás segura que tiene dos libras? Claro No me dio que la pesé Yo ya me sé el peso Vaya, vaya Gracias Ya está Toma, mi hijita El resto es para el carro El resto es para el carro Oye Mira, ya te ayudé un poquito Ya me voy Yo regreso Cambia el ánimo Mijito lindo Mira, te sacaron Parece pollito con peste Ella ya tiene razón Me voy a cambiar el ánimo Me voy a cambiar el ánimo Eso, arriba Arriba Eso, así sonría Sonría Eso, mi hijo Se lo ve bonito Así sonriente Yo regreso con otra comida Ay, mi casa Buenas Buenas Tanto casi menos Disculpe que lo molesta Pero yo quería preguntarle algo Pregúnteme No hay ninguna molestia Usted sabe Usted sabe si Si generoso Si generoso qué Si generoso tiene otra mujer Yo no sé Mejor pregúntele eso ¿A quién? Al hermano A Jerónimo Justo ahí está ¿Qué dice? ¿Qué pasó? No me digas que está triste Muy triste Tú no vas mangoniado Ah, perdón Usted está No me digas que se enteró De la nueva ¿Cuál nueva? De la nueva hembrita De mi hermano ¿Qué? Simón Cuando llegues La pelada con la que yo estaba conversando Apareció una nueva Imagínese ¿Tú sabes lo que acabas de hacer? Sí Vine a comprar Así que Atienda A ver Denme un verdecito Un verdecito Dos tomatitos Dos tomatitos Póngame hierbita Yerbita Un litro de leche Un litro de leche Lucas, Lucas, Lucas No te hagas el loco Tú eres el padre mío Lili, Lili, Lili ¿Tú en serio quieres comenzar a jugar ese juego? No, 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 señor Yo no quiero jugar a nada, ¿eh? Tú eres el progenitor de este bebé que tengo aquí adentro Que en esos terrenos han navegado muchos marineros ¿Y cómo saber que marinero es el que estuvo básicamente en ese terreno específico? Los marineros navegan en el mar, no en un terreno Y en segundo lugar, solo he estado contigo desde que tú abusaste de mí Ah, Lili, no, no Sí, sí No me vas con esas pendejadas a mí, no ¿Qué? A mí no me hables así Ah, ahora ya no lo quieres reconocer No se trata de reconocer Se trata que no soy estúpido Ya, y a mí no me vas a engatusar con ese niño Porque los dos sabemos que no puedes quedar embarazada con una sola vez ¡Ay, por Dios! Eso es imposible Encima tenemos el gran ignorante No sabe que solo con una vez puede pasar eso Encima hay ignorante y respon... ¿Qué pasa? ¿Cómo sigues? Estoy bien, ñanita, aquí estoy Mira lo que traje Le traje unos pañales a mi futuro sobrino o sobrina Le traje unos pañales cortados, listos para ser usados Tuviste lo que inventan hoy en día Y también traje un triciclo muy hermoso ¿En serio? Sí, y un caminadón Todo está afuera Ay, ¿qué será? Niño o niña No lo sabemos todavía, herman Y creo que nunca lo vamos a saber Así que mejor devuelve todas esas cosas ¿Qué? ¿Qué cosa? Sí, devuélvelas Porque no voy a tener este niño Ay, peligroso, peligroso Yo no puedo creer que me estés haciendo esto ¿Por qué me siento tan mal? ¿Será que la comida me hizo daño? Con permisito, Carmen Y déjame decirte que, pues no Eso tuvo una sobrina mía ¿Y sabes cómo se llama? ¿O no? No Eso es más conocido como domingo 7 O también con el sinónimo de metida de pata El mal de los nueve meses O lo más popular Preñés Tenga caserita Que le haga provecho Oye, mi hijito ¿Sigues con ese ánimo por el piso? ¿Qué pasa? Ay, mijo Te voy a contar unos chistes Y a ver si te animas Mira Había una vez Un pollito que se llamaba Maíz Y se comió él mismo No sabes que ya me ayudó demasiado Ya se puede ir Muchas gracias No, no, mijo No te puedo abandonar Así yo me hice muchos chistes de pollo Te voy a contar, Rotrito Mira ¿Qué le dijo un pollo al otro pollo? ¿Qué le dijo? Caldito seas No entendí Ay, no, mijito Tú nada te animas Tú estás enfermo ¿Usted cree? Sí, sí Pero no le saludas Estás enfermo de amor Mira Y hay solo dos soluciones ¿Cómo? ¿Cuál es? Mi amor Con el tiempo Y lo otro es recuperando el amor perdido ¿Pero? Pero nada Mero nada Tú tienes que reconquistar a esa mujer Mijo lindo Tú la quieres Ella te adora Todavía están casados ¿Qué esperas? Escucha mi consejo De mujer vieja con experiencia ¿Pero? Pero nada Ya, ya Se va a alistar Se va a bañar Se lava la tropa Se peina bien bonito Y se va a reconquistar a esa mujer Ya, ya, ya Está bien Está bien Ya está bien Porque la batalla no está perdida Así es Mijo y la esperanza Es lo último que se pierde Cuéntame O si no te encuentro otro chistecito No, no, no Estoy bien Estoy bien Muchas gracias Me voy a guapiar y todo No hay más Vaya, vaya, vaya Y déjate de estar llorando Yo me quedo aquí Atendiendo tu tienda ¿Qué va? Jerónimo Carmencita Ya, ya voy, ya voy Ya voy Carmencita Hola, Jerónimo Qué bueno verla por acá Tomecita, por favor Es que no tengo mucho tiempo, Jerónimo Porque si mi papá se da cuenta Que salí de la casa Ay, se me arma la grande Sí, está bien Es que quería pedirte un favor Sí, sí, claro, claro, claro ¿Tú crees que le puedas entregar Esto a Generoso cuando lo veas? ¿Otra carta? Y bueno, ¿qué hay aquí? Si se puede saber, ¿qué le dice? Se puede saber, claro ¿No? Es... Es una carta de despedida ¡Gin! ¿Qué? ¡Gin, está bien! Yo se la voy a dar Se la voy a dar de verdad De verdad Ay, gracias Pero sí, lo que sí Le tengo que decir, Camita Es que él me dijo que Él no quería saber nada de ti ¡Gin, está bien! 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 Gracias por ver el video.